Un llamado ante esta hora crucial. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta. La vida política e intelectual argentina, en lo que ambas se comprenetran, ha sustituido enormes convulsiones en los últimos años, especialmente si tenemos en cuenta la necesidad de pronunciarse ante los constantes aspectos de singular traumatismo que componen la escena pública. Si ante el advenimiento de Macrismo muchos han considerado que estábamos ante una derecha moderna, no pocos mismos nos vimos ante la obligación de reflexionar sobre lo que parecía y al cabo se demostró un exceso de optimismo de algunos politólogos. No obstante, hasta hoy sigue en pie la necesidad de categorizar más específicamente este nuevo fenómeno. De aristas sumamente dañosas que tienen articulaciones internas más complejas, pero menos visibles a los quebrantos sociales que provoca. Numerosas personas ligadas al mundo cultural, organizadas como grupos o en forma particular u ocasionalmente, figurando en solicitadas y documentos públicos, han señalado diversos problemas. El principal de los cuales parece ser la honda perplejidad que ocasiona la fuerte agresividad del gobierno macrista sobre el cuerpo social, laboral y simbólico en sus más diversas excepciones. Aún para los que no tienen una visión favorable del gobierno anterior, al que caracterizados representantes del pensamiento argentino le habían dirigido tantos esfuerzos críticos, ahora deben destinar suficientes reservas para interpretar el cuadro actual que ofrece el gobierno macrista. ¿Neoliberalismo tardío fracasado? ¿Fascismo social con el revestimiento de una susceptibilidad empresarial filtrada por la ley del arrepentido? Distintos documentos dados a la luz en tiempos recientes reflexionan sobre el Estado de Derecho en términos escépticos, en razón del desprecio gubernamental hacia valores democráticos que percuró respetar, lo que genera el dilema de si estamos ante distintas gradaciones del espacio público, esto es, una combinación de dictadura en los medios y procedimiento de control relativamente autocontenido en los fines. O bien, se trata de una dictadura de fines que todavía conserva como medios diversos, como medios diversos aspectos de una institucionalidad más o menos abierta. ¿Puede ser democrático un gobierno que entrega la soberanía de forma humillante y somete impúnicamente al Poder Judicial y al Congreso? Evidentemente, miles de hechos cotidianos afirman que estamos ante la peor de las posibilidades. Un gobierno de fuerza que mantiene formalidades parlamentarias y otros convenios de jurisdicidad heredados, pero marcha hacia el unicato de una voz que ni siquiera es la del Santirinbanque presidencial. Es la de los organismos financieros internacionales que regulan nuestra vida hablándonos al oído por medio de las más sutiles tramas de las corporaciones financieras, jurídicas y comunicacionales. Por otro lado, parecería evidente que lo que aparece como una severa violentación de la legitimidad jurídica del país sería señalado con estupor por muchos grupos intelectuales y personas vinculadas a la actividad cultural. Sin embargo, no siempre es así. Casi imperceptiblemente, los elementos de desapego en la razón crítica ya estaban siendo anticipados desde hace mucho tiempo en el mundo político y académico. Ahora, cuando muchos contemplan el rostro verdadero de lo que peticionaban tímidamente, dudan en hacer brotar una condena. Optan por relativizar lo que tiene de evidencia severa de un fuerte desnudamiento de los clásicos procedimientos judiciales. Los más dispuestos a abandonar la indiferencia ante lo vidente perciben que se está poniendo en riesgo la facultad de juzgar toda una sociedad. Otros siguen sosteniendo el argumento de que el nivel de corrupción existente en el gobierno anterior llamada red, ruta, enterramiento, matriz o asociación delincuencial motivaba la adopción de instancias jurídicas excepcionales. Pero justamente, nociones como estado de excepción y nunca más a la corrupción hacen cara de una notoria liviandad en el caso en que con ellas se quiere explicar los nuevos modos de actuación jurídica como la figura del arrepentido, la detención preventiva o la recompensa para capturas en razón de oscuros eventos de vicitud que dan por anticipadamente acontecidos en el seno de los gobiernos kirchneristas sin más recursos probatorios que los tan asiduamente llamados redatos. La penumbra jurídica y el parloteo comunicacional no constituyen una realidad ultraficcional que les debería merecer ahora mucho más que esta despectiva denominación más que relatos apocalipsis de un auto. Otro problema se presenta y es el énfasis con que se privilegian cuestiones de la economía o de la moral pública. Por un lado, se recurre a argumentos moralistas para los cuales la vida popular ha sido preparada por surcos constantemente abiertos por un poder mediático que asume contornos de punición sacramental a fin de la masacre de los funcionarios del anterior gobierno. Pero si se escucha hablar analistas económicos del más diverso signo no puede no examinarse el abismo ante el que se ha puesto al país en razón de su fatal endeudamiento y el régimen de acatamiento a las conocidas medidas fondos monetaristas de restricción del horizonte de vida de toda una sociedad. Y entonces, algunos buscan ahí con efecto de contrapunto o escarnio invocar el tema de desarrollar un bebé entero o dos o tres los malos augurios de la economía a la luz de los analistas de gobierno precisa la ayuda de conceptos extraídos de las ciencias ocultas y la hechicería al paso. El presidente no se olvidó en Nueva York de mencionar los cuadernos como causal económica de su infortunio mientras bailaba un tango Arlet y Nesco. En el fondo era una advertencia a la desbocada trama judicial para proteger a sus amigos. Pero eso no se puede admitir que se ponga en situación de aceptar una falsa disyuntiva. Hablamos de un tema o de otro conforme a la conveniencia de cada batallón de artillería. Según se piense que la responsabilidad de la presente crisis del balance del pago y de la deuda junto al cambio regresivo antipopular y de las estructuras económicas del ingreso y gasto público sean sólo el resultado de una obcicación neoliberal la pensaremos al margen de las cuestiones de moral pública. Según nos digan se robaron todos o que el gobierno anterior había dejado una pesada carga con sus políticas inclusivas dejaremos de ocuparnos de la pseudo-racionalidad de variables de ajuste a la que lo lleva a la idea de un mercado que da órdenes invisibles a un homo económico que personificaría el deseo de vivir con la echado. Según nos digan que nos dejaron una bomba dejaremos de ocuparnos del endeudamiento como jaula de hierro para una sociedad considerada en un gravísimo ciclo de tiempo que abarca a varias generaciones de argentinos pero nada iba a explotar. Ellos asumieron con una dinamita en su bolsillo. De la manera que sea no hay posibilidad que estos dilemas sean resueltos por encima y por afuera de los compromisos que asume la vida intelectual en su especificidad crítica. Pues es de allí que se genera la objetividad inherente a todas las creaciones humanas no a la inversa partiendo de una objetividad abstracta que solo traduce por supuestas leyes intangibles el pensamiento del funcionario de las finanzas internacionales estadio superior de un orden mundial a la que sus similares argentinos no tienen otro remedio que acatar. Ante todas estas disyuntivas y opciones cualquier grupo o nucleamiento de ciudadanos y militantes que deseen ser partícipes de esta discusión casi al golpe del despeñadero de una sociedad y un pueblo debe hacer un esfuerzo superior al acostumbrado a exponer sus ideas y compromisos y a la vez descubrir en las suyas las que eventualmente se hayan expresado por otras vías y en un camino de vuelta averiguar si en la expresión de otros grupos intelectuales aún de los que nos sentimos con diversos grados de distancia hay también una apertura temática similar a la que ansiamos tendríamos la fortuna de poder acentar la discusión al margen de antiguos prejuicios y nuevas fantasías en primer lugar aunque introducimos de un modo abrupto la cuestión se hace necesario indicar algunas cuestiones en relación al peronismo el gobierno de Macri inauguró varias metas sobre este tema anotamos en este sentido la expresión peronismo republicano peronismo dialoguista o peronismo relacional en cualquiera de estos tres casos el intento de separar kirchnerismo y peronismo es explícito y no tan sorprendente pues visualizan como una anomalía salvaje a ser estirfada a todo lo que imagina que contiene la expresión kirchnerista sorprende un poco más la vocación de innumerables funcionarios peronistas sea que reviste en ámbitos parlamentarios municipales o provinciales en el grado que corresponda incluyendo diputados senadores o gobernadores que acepten con total consentimiento esta redefinición que les atañe y que al parecer les provoca un sentimiento de comodidad implica el proyecto marquista de absorber al peronismo en una de las variables de una entidad abstracta superior cuál sería la construcción de un nuevo acto fundador de la política nacional vaciando totalmente al país de vida emancipada de justicia social y de soberanismo económico a este atroz propósito convocan al peronismo adjetivándolo del racional republicano o dialoguista no se debe despreciar ninguno de estos tres conceptos se debe alertar en cambio sobre el modo destructivo que los emplea el macrismo a los republicanos lo hacen precondición de la declaración absoluta de todo el andamiaje judicial del país a lo dialogal lo hacen precondición de crecientes medidas represivas y a lo racional lo ponen como cobertura elegante de lo que son si lo desarrollamos plenamente actos consumatorios de diversas acciones de barbarie institucional jurídico y cultural esta situación debe llevarnos a suponer que al peronismo que acepta las condiciones del macrismo hay que oponer un peronismo auténtico permítasenos apartarnos también de esta denominación no hay autenticidad tija de antemano solo hay interpretaciones y reinterpretaciones que son el verdadero ámbito de entrelazamiento de las identidades políticas con la cuota que cada momento histórico opone como desafío para ser escrutado por lo tanto sin que nadie pueda ser criticado porque mantiene premisas políticas que considera selladas con el lacre de una permanencia definitiva tampoco nadie puede quedar en estado de ingenuidad sobre los pobres artificios del macrismo primero llamar a los peronistas dispuestos a mimetizarse hacer la oposición a su majestad a fin de enterrar en la dulce espera de una alternancia que le correspondería para sufrutuar a su turno la benevolencia de los poderes mundiales por el FMI y luego desafiar a esta fuerza política nacida en el diálogo de los años 40 a reexaminar sus clásicas fidelidades al duro calamar el gobierno que ellos vienen a enterrar 70 años de infelicidad pública de esos años casi todos corresponden a la presencia compleja del peronismo en la historia nacional se salvan los dos primeros años pero caen en la redada los dos primeros del macrismo suprema concesión para la última gran operación entrecruzada peronizar al macrismo y macrizar al peronismo si esto ocurriera se inauguraría una nueva época en el derrotero nacional bajo nuevos términos de declinación de la soberanía del país destrucción de sus llamenguadas autonomías pérdida de sus fuerzas productivas repudio implícito a sus memorias sociales transcurridas sea bajo el signo de las luchas sea bajo el signo del consenso y fundamentalmente la destrucción de sus fuerzas productivas creadoras de vínculos colectivos y de autoconciencia social y entonces llamaríamos macrismo a la triste escena por la cual se inauguraría una época donde una derecha colonial represiva tomaría como motivo de festejo los préstamos condicionados del FMI por lo cual a lo que nos arruina se los aplaudiría como lo que nos habla por eso denunciamos la desarticulación de la diversificación productiva y del ensanchamiento del mercado interno creado por el patrón de sustitución de importaciones para convertir a la Argentina en un espacio de producción agropecuaria y agroindustrial dominado por el agronegocio junto a un enclave minero y petrolero a la actividad pesquera el turismo y a los servicios financieros especulación y extractivismo una versión actualizada que fusiona actividades de la colonia con otras de la exerción primaria de fines del siglo XIX imposible sin el desmantelamiento de la estructura sindical de la potencia de los movimientos sociales y del complejo y desarrollado tejido social con agudas sensibilidades de solidaridad es el proyecto que en 1976 el poder económico juzgó irrealizable sin el terrorismo de Estado hoy tenemos el refinado terror de ese ícono del doctor Conadío con un montón de misteriosas carpetas bajo el brazo imaginando perversas venganzas que piensan que solo a ellos no podrían hacerle daño pues no quieren saber qué amos lo conducen ni la explicación real de la oscura misión que le han impuesto por eso se superan en vulnerar la letra del derecho y vivir su gloria destructiva imaginando que le han dado todo el poder jamás suponiendo que de entrada ya eran un hombre muerto hoy el llamado al peronismo razonable resulta indispensable por la exigencia del FMI de la conformación de un régimen con oficialismo y oposición sometidos a la globalización financiera el ciclo de financiación macrista desembocó rápidamente en una crisis la coyuntura es atravesada por el reclamo del Fondo Monetario de un presupuesto que es el instrumento que expresa las condicionalidades del déficit cero la meta del ajuste fiscal no es como se la quiere hacer aparecer un esfuerzo por la salud financiera de la república sino un instrumento clasista una herramienta de revancha oligárquica sobre los sectores populares porque el gasto público es una herramienta poderosa de redistribución progresiva del ingreso durante el gobierno kirchnerista se amplió notablemente y aún mucho más intensamente su componente social los hitos más destacados fueron la incorporación de los adultos mayores que se encontraban excluidos del sistema tradicional la AUH y la vuelta al régimen jubilatorio universal y de reparto todas estas conquistas son cuestionadas por el FMI en su nivel en su diseño y en su existencia cambiemos con parte el cuestionamiento agitan propagandísticamente su insustentabilidad en términos reales hoy solo se prevé la expansión del gasto de intereses que aumentaría un 50% en el bienio 2018-19 mientras se propone para el mismo periodo reportar todos los demás de manera sustancial como el 23% en educación el 48% en vivienda y urbanismo y el 8% en salud promoción y asistencia social 20% y este año el 15% para el Ministerio de Industria Castigando las finanzas provinciales se presupuesta provincializar los subsidios a los servicios mientras se le quitará el fondo Sojero pero una excepción resulta la producción de gas en vaca muerta para la cual sí se prevé un fuerte subsidio también resulta grave la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la SES por más de 73.000 millones de pesos para solventar erogaciones corrientes para una política de sentido inverso los mayores gastos serían financiables con mejoras en la recaudación que impiden la evasión con mayores impuestos a las ganancias y grandes fortunas con endeudamiento interno en moneda propia o con emisión de moneda nacional pero el gobierno del Macri no solo redujo los impuestos a los ricos sino que financió su déficit en moneda local tomando préstamos en divisas endeudarse en dólares para cubrir gastos en pesos es el innecesario y perverso camino que en forma idéntica a la dictadura militar y el régimen de la convertibilidad menemista ha conducido al crecimiento de la deuda externa en lugar de recurrir a los mecanismos redistributivos y o al uso del poder político nacional para solventar las mejores condiciones de vida se sirve un negocio de capital financiero asegurado por la premisa de los juzgados norteamericanos que reza los estados nunca quiebran esta sesión de jurisdicción en favor de esos tribunales no tiene otro sentido que el otorgamiento de ese seguro gratuito Macri frirtea en el American Council como si fuera un ganador de cabaret mientras a pocas cuadras de allí se van preparando los futuros jueces de Griesa